Díjate que ya nada me importa, porque todo lo bueno te llevaste al mar y ya. Díjate que si un día volviera y si acaso me queda, te pondrías a llorar, te lo juro por Dios, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Díjate que si un día volviera, te pondrías a llorar. Y no volví a mirar Si acaso me quedé Te encontré hasta allá Te lo juro, por Dios Te encontré hasta allá